Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a hablar del correo electrónico como una estrategia didáctica. Así que a través de un ejemplo vamos a mirar de una manera muy sencilla cómo el correo electrónico se convierte en una serie de pasos y indicaciones donde yo como docente utilizo hipervínculos de plataformas que ya he pensado y he planeado previamente cómo utilizarla con ellos, Google Drive, Classroom, plataformas para hacer foros virtuales y donde yo pueda discutir y reflexionar con ellos sobre diferentes temas. Recordemos que la idea es que todo lo que hacemos en la presencialidad lo podemos traer aquí a la virtualidad. Así que bienvenidos y aquí les dejo el ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer es ver este ejemplo, analizar cada uno de los puntos, la estructura y cómo se puede lograr que ese correo electrónico sirva como un paso a paso didáctico en el desarrollo de actividades y apropiación del contenido. Así que yo inicio con un rompehielos, con un parrafito muy corto, preguntando a los muchachos que cómo están, qué es lo que está pasando actualmente y cuál va a ser mi metodología. Y luego paso a tener un paso a paso y unas indicaciones muy claras y concretas de lo que deben hacer. Pero en cada uno de esos pasos lo que hago es hipervincular hacia dónde debe ir el estudiante para que todo lo tenga aquí a la mano. Primero dice, debido a la virtualización de las clases en estos momentos de contingencia, los docentes están acudiendo a plataformas como Colombia Aprende para descargar secuencias didácticas e implementar en sus clases. Pero antes de comenzar, que es una secuencia didáctica, revisemos esa infografía para saberlo. Acá lo que hice fue buscar en la web todo tipo de material de apoyo que sirva para llegar a ese objetivo que yo tengo planteado con mis estudiantes. Y en este caso es el reconocimiento de un concepto. Yo lo hice a través de una infografía, ustedes lo pueden hacer a través de videos, a través de mapas conceptuales, mapas mentales. Recuerden que en la web hay muchísimos recursos y podemos hacer uso de ellos, ¿cierto? Siempre y cuando respetemos los derechos de autor, obviamente, y que sean relacionados hacia el contexto y hacia lo que yo quiero lograr con esos estudiantes. Entonces el estudiante, al darle clic aquí, automáticamente le va a abrir un vínculo con toda esa infografía de manera visual, con unos cinco pasos esenciales que debe tener una secuencia didáctica. Después del estudiante leer esto, vamos a ir al segundo punto. Y dice, teniendo claro estas cinco características, ya podemos revisar el material que encuentran los docentes en Colombia Aprende. Así que en parejas, oigan bien, porque podemos trabajar en aprendizaje colaborativo en la web, eligen uno de los archivos adjuntos. Yo les adjunté varios archivos, entre esos unas secuencias didácticas descargadas de Colombia Aprende, donde los estudiantes van a leer y analizar, como si fueran ellos los que los fueran a implementar en una de esas escuelas. Esto lo van a discutir por WhatsApp entre ellos. Ojo, acá les estoy diciendo, no me vayan a meter a mí como docente en el grupo de WhatsApp, pero ustedes sí van a tener el medio para comunicarse entre ustedes dos y llegar a esos acuerdos. Tercer punto. Les doy mi opinión personal para que se abra un debate. Lasimosamente, como se dieron cuenta, estas secuencias didácticas realizadas por el Ministerio de Educación no cumplen con estándares de calidad para el desarrollo de las clases. Y los docentes terminan muy perdidos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Comenten por favor su opinión en el siguiente foro. Recuerden que cuando nosotros estamos en la presencialidad, intentamos mucho esos espacios de debate. Y para llegar a esos espacios de debate, hay quienes van a estar de acuerdo y en contra. Y lo que vamos a hacer es alimentarlo a través de un foro virtual. Yo lo hago, traigo una plataforma que se llama Fandom. F-A-N-D-O-M. Fandom. Y lo que hago es que creo una wiki donde yo puedo colocar todo tipo de preguntas. Aquí yo pongo la opinión, como lo mencioné en el correo. Y ellos lo que van a hacer es que, si están de acuerdo, le pueden dar like. Y pueden comentar también sobre esa opinión. Si están de acuerdo o no están de acuerdo sobre esto. Todo esto me lo permite hacer Fandom. Si ustedes necesitan un tutorial sobre esto, me pueden escribir. Aparte, voy a colocar como en la descripción del video el enlace para que puedan dirigirse hacia allá. Y un ejemplo para que vean de qué forma puedo generar interacción con los estudiantes desde la web. Cuarto punto. Una retroalimentación hasta el momento. Un recorderis. Primero van a ir a la infografía. Luego van a trabajar en parejas y van a elegir un archivo adjunto. Y tercero, van a comentar en el foro sobre una opinión que yo doy. Para que, en estos momentos, puedan abrir un documento que yo también les adjunto y que les abro acá. Que previamente lo subí a Google Drive. En el que les doy un formato de secuencia didáctica. Recordemos que aquí es muy importante darles a ellos el paso a paso. Darles a ellos la posibilidad de tener archivos donde tengan que diligenciarlo ahí. Noten lo que hacer. Dejándoles claro que, en mi caso, la secuencia didáctica no se ata únicamente a un solo formato. Sino que es importante que esté desarrollada con diferentes ítems. Y así se lo hago anotar en el punto 5. Van a notar que una secuencia didáctica no es un único formato. Solo es una planeación que debe tener unos mínimos. Pero, ¿será que los compartidos de Colombia Aprende los tiene? Lo dudo. Aquí lo que hago es volver a colocar mi opinión personal para que ellos asuman su postura si están de acuerdo o no están de acuerdo con esto. Entonces, vamos a diligenciar ese documento con base en la secuencia didáctica elegida en el punto 2 y rediseñamos como ustedes lo deseen ese contenido aplicado a un público y a un área que consideren. Cuando terminen esta secuencia didáctica ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a subir a esta carpeta. Y esa carpeta, esta palabra tiene un hipervínculo que me lleva hacia un documento de Google Drive que me permite a mí compartirlo con mis estudiantes y que ellos puedan subir ahí todo el tipo de archivos. Tenemos plazo hasta el próximo lunes de hacerlo. Recuerden que aquí tenemos que ser muy flexibles dejar la claridad de cuando esperamos tener este tipo de actividades en el correo o en Google Drive o en Classroom. Y por último, para ampliar la información sugiero puedan ir leyendo durante estos días estos dos documentos. Son documentos PDFs que también están adjuntos en el correo y que les van a abrir a los estudiantes la posibilidad de poder ir afianzando sobre la temática que yo estoy dando. Cierto, pero miren que yo utilizo la palabra sugerir porque es muy importante también acá que se trabaje la autonomía del estudiante. El estudiante es el que decide si va a aprender, cuánto va a aprender, cuál va a ser su ritmo de aprendizaje. Cierto, entonces con este ejemplo tan básico, tan sencillo lo que quiero es que ustedes noten de qué manera puedo utilizar el correo con hipervínculos para crear estrategias didácticas también para aquellos estudiantes que no se pueden conectar. Gracias. Gracias.